Música El balonzo, caltón rojo, que es los 60 kilogramos de Braille Atul Y en la esquina azul, con el gimnasio de la federación que anda en la de boxeo Con tres combates, una interya, una derrota, un nulo, con Dennis Korni y con José Emilio Turbe Con 60 kilogramos, caltón atul, banda alegre, ladies and gentlemen de Big Blue De Big Blue y el avión La congratulate premier en la de boxeo La wey meta Gracias. 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!